El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur reportó que existen en el país casos tipificados como falsos contagios de coronavirus de personas recuperadas por la infección. Según la autoridad médica de la península, tras semanas de análisis y después de que ésta dictaminó el mes pasado que existen casos de reinfectados por el nuevo patógeno, se determinó que la mayoría fueron solo una alarma. También se informó de la detención de una nueva infección local que surgió en la provincia de Jiangji, que circunda la capital, mientras que otros tres adicionales restantes fueron procedentes del extranjero. El número de infecciones reportadas diariamente se ha mantenido por debajo de los 20 casos durante 20 días consecutivos. El último repunte de infecciones diariamente se dio en febrero. En ese mes, las transmisiones por el nuevo coronavirus llegaron hasta los 909 casos confirmados en reportes de un solo día.